Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 ¿Y si usted es lo que usted puede que se pueda decir? La mujer que dice que lo propone Xbox, que lo dice que para hacer eso. Pero no es de su alma. Y si usted quedó. ¿ Como piensa? Si, 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 si no puede que usted pueda llegar a llegar a llegar. Si usted está en cambio de granifa, ¡sabes! ¿Quiere que pueda llegar a 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 llegar al Drío. Si os vamos a ponerle un poco de dinero, Pero acuerdos de mejor dinero, No, 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 no! Te lo es así, de que te es así y. Por eso lo no, no, no. No vistele a esa una vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Si vos nightles y Fragen, es los que les noticables se quedan, por ejemplo, nos mans cuts, las cantas yvenidos. ¿Qué es eso? Si tú nos buscáis en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, ¿quién es el problema? ¿Qué es eso? ¿Ellí no es una cosa tan buena para una zona que nos acompañan? ¿Que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, en este momento, la gente me ha gustado y lo que nos ayudara, en tuyos, el dinero, los negocios, ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco de apoyo? Me gusta mucho. Me agradezco. Me gusta mucho. Ese es el estilo de mi boss. ¿Me preocupa? No, gracias. Gracias. Ese es el poder. El poder tiene que estar en el poder. Nemo. Ese es el poder, des imágenes. Ese es el poder. Ese es el poder. Amén, da. No. ¡Oh. ¡Cris! ¿Pues nosotras no hicieron al negocio? ¡SUSIATAS! Si, ¿A qué no nosotras? ¡SUSIATAS! ¿Una tiendes? ¿Pero? ¿No tiene que pasar el hígado? ¿El padre es el padre que un padre ya todo el trabajo en el trabajo? Más de un hombre muy bien, la gente no lo hace. Y ya. No hay paquil, no hay ganas. Uy, tu vas a dejar eso. N'importe cosa. En lo siguiente, si te dices, tu propies ganas el negocio de los negocios. ¿Cuál es el negocio de los negocios? ¿Qué? ¿Qué? El negocio usa 4 millones, hasta el mercado, ya que la persona lo haría en oficina para hacer al negocios en los negocios. ¿Crees que hacemos eso? En el año del año. $500,000 dólares. $500,000 dólares. Debe de 3,5 millones a tokens. Estaba en un gran precio. Fue una ventana. ¿Vale? Tuujemy una ventana con un gran precio, que te da ganar $500,000 dólares. No, no. No, no, no. Ok. Vamos a ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a atender! ¡Suscríbete! 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 ¡Y a quién de vos enfants?! ¡En la última vez! ¡Me se ha olvidado! ¡Me puse! ¡Génara! ¡Me confondes! Nos llevamos aquí bien. Nos llevamos en ayer ese cabello. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mode! ¡Mode! ¡Ah! El niño es sufrir y el monto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Amén. Amén. Esa es la limba,de esta. Esa es la limba Esa es la limba Lo que si es la limba Siempre que me distan. Toma y nos dice la limba Esa es la limba Esa es la limba Esa es la limba Esa es la limba No, se que tomas pa' Por favor de nuestro hogar Por favor, me dices Esa es la limba No me voy a dejar mi boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No me cuide en el malo. No me cuide en mi casita. No me cuide en el malo. No me cuide en mi casa. No me cuide en mi casa. No me cuide en mi casa. Si, ¿tienes que estés esto? Si lo cuide, no te cuide. Gracias, yo. ¿Vas? Quiero serme aquí. Yo me cuido a mi casa porque yo viajaría de la lección. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 El Señor es una buena pregunta. Yo soy yo. No, no. No, no. Yo soy yo. No voy a salir del otro día. Yo soy yo. No soy yo. Ya soy yo. Yo soy yo. Pero yo soy yo. No soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo. No te preocupes si podemos hacer algo en Utsina, sino a por la casa, que quieren la escuela y que es una escuela que no se estábионando. ¡Ah! No te preocupes, señoras. ¡Ah! ¡Ah, así tú! ¡Adiós, güú, dujú! ¡Ah! Ah, ¡a monto! ¡Ah, yo, vi... ¡Ah! ¡Ah, no me veo que Sari es un día que al otro día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡No le digo! Es que el Sarri también se sincilla. Es que si fumara, la cada una de sus hijas le ha. Mamma a mi mamá al al jele. ¡Que se ve ahjiste de aquí! ¡Que se ve ahjiste de aquí! Lola polvo es un malhérol. ¡Suscríbete! Si esa es la tienda que el Sarri... ¡Así nosotros nos divirtes! Quiero ser una buena suerte. Quiero ser un gran abasto. Quiero ser una buena suerte. Es una buena suerte. No hay que decir. Quiero ser la buena suerte. Quiero ser un gran abasto. Si se hace la vida, no es una buena suerte. Se hace un gran abasto. ¡Oh! Es mi vida. En la cabeza, más deliciosos, a mi vida. Este es un chifero de mi familia, no se преподient que ella le llamaba a su mambo de tuyos. Un hombre, esa unidad de una actividad, una carga de su padre. Ah, no. ¿Tú le dices de mi familia? No se siquiera la sangre. ¿No tienes estas? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Hey, by the way, you are showing some money. Aya, I'm sorry. Hey. Money here. My love. My kingdom. I love you. I love you so much. Are you sure you love me? Yes. You know I do. Okay, I love you, ma. Are you okay? Yeah, I'm fine. Okay, let's play a game. A game? What game? Let's do something different. Like? Close your eyes. Close it. Okay. Open your mouth. My mouth? Mm-hmm. What do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do? General Caesar. You don't know me. What do you want me to do? 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 Pero, confía en mí, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There are two security guards in this place too. One here and another one right here. Sure to worry, there is another big light here and a camera behind it. There is another big light here. There is another big light here. How do we want to penetrate? There is another big light here. What do we got here? Sobre el Comisión de Ministros. ¿Se ha dicho? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si me ha dicho, ¿Te lo tienes que hacer? Si no es eso, ¿no? ¿No? No, no. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me gusta? Estoy con una de las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, bien. Hay una idea para que nos ayudemos. Yo soy un senador. Yo soy un padre. 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 Dios mío. Yo soy un padre. Yo soy un padre. El padre. No es que yo soy. Yo soy un padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para los tres. Para los tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy en la calle, estoy dando cuando lo tengo que irme. Me mandare la madre a tuyos. Es una persona que me pequena, no me llame la madre, no me llame la madre de Cuba. No, no me llame la madre. Nowé, no me llame la madre deavais un bebé. No, 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 no. Anything against you. Anything! Chani, tu es bien? Tu es bien? Je suis bien sûr. Je suis bien sûr. Attends, ne t'es pas là. General, tu es bien sûr. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu, tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Oui, boss. Right away, boss. Turn, now. Oui, boss. Fast. Yes, yes, yes. Pourquoi Cheda? Pourquoi Cheda? Pourquoi Cheda? Pourquoi Cheda? Je n'ai pas vu. Para adulte est pas pu. Tu n'as pas vu. Vous n'ayez pas pas pu. Qu' et toi, boss... Tu n'as pas vu que la league est Buddhist. lange, Yuri, Super. 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 Super, super, super. Super. No, 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 no. No, no, no. ¡¡¡¡¡¡sént!!! ¡¡¡¡¡¡sénto!!! ¡¡¡¡sénto!!! ¿Cuál fue la pregunta negra ? ¡¡¡¡járen y denle, papá! ¡¡¡¡sénto!!! ¡Súmane! ¡¡¡¡Sénto!!! ¡¡¡sénto!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!